¿Tú me intentas ver? Chidas es el equipo que juega con solo mexicanos, el equipo que después de selecciones es el equipo importante. Cuando surgió todo, ya que vi la posibilidad más cerca, sí me emocionó, me llevó a pensar y a decir, sabes qué, Oribe está hecho para estos retos, para esto. Se formó y se creó todo detrás de él. Creo que, como te lo dije antes, puedo transmitirle mucho a los jugadores e inspirarlos a que vuelvan a la esencia. Ahora sí. Bienvenimos. Listo. Siempre les digo que se acuerden de por qué empezaron a Parque World. Al final todos juegan por diversión y porque les gustaba hacerlo. Llega un momento en el que se te olvida el por qué haces algo. Creo que es parte de ahí todo. Siempre tienes que volver a las bases, siempre tienes que volver a lo que tú eres para poder potencializar todo. Entonces, por eso es que me hizo bienestar. Estaba en la partida. Estaba allá. Estaba con mis papás. O sea, y cuando estaba todo esto les digo, ¿cómo ven mis hijos, mi esposa? ¿Cómo ven? Mi papá sí. Es un reto, es una oportunidad para ti. Tienes que seguir mostrando. Tienes que seguir demostrando que, para qué estás hecho. Tienes que seguir. ¿Cómo ven? Sí, eso es. Tienes que seguir. Tienes que seguir. a reforzar en la Copa Libertadores 2005 y ahora esta nueva etapa, este nuevo reto, la verdad es que si tuviera una mentalidad de perdedor nunca hubiera aceptado el venir acá, nunca hubiera tomado este riesgo porque aunque supiera todo lo que se iba a mover, todo lo que iban a hablar, la verdad es que es una motivación para mi el llegar aquí a mis 35 años, que se me considere como un referente, porque sé que la exigencia va a ser al límite y sé que me van a exigir cada vez más a mi y si los resultados no van bien la culpa va a ser mía, asumo todo eso que viene con esta decisión, entonces, porque estoy convencido que me va a ir bien, de que el equipo lo están armando para que pueda ser campeón. A mi me enseñaron que mi primer equipo era mi familia, entonces la tenía que defender como tal, ahora soy acá, vengo acá y voy a hacer lo mismo por esta playa, voy a defenderlos como tal, porque ahora ellos, ellos son mi familia. Gracias. 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 Gracias.